Pero esto que hace aquí, parece una muñeca Mamá, ven, mira lo que he encontrado Son una muñeca cualquiera, es que tú no sabes que muñeca es A ver, trae un papel Sácame de aquí Vamos a encerrarla en algún sitio que no pueda escapar Me da mal rollo Daniela, porque esto es como una cárcel A ver si se va a enfadar Hola mis guays, bienvenidos a un nuevo vídeo más Y bueno diréis, Daniela, ¿por qué no estás en tu casa y estás aquí? Hola, en un bosque En un bosque, en un paisaje natural Pues porque he venido a hacerme unas fotos para una publicidad Y bueno, ellos querían que saliésemos en plena naturaleza, en un bosque Y pues bueno, aquí hemos venido que la verdad que para echar una fotito Es como un fondo bastante bonito, así con árboles, piña Todo lo que viene siendo un bosque y un paisaje natural Así que bueno, vamos a buscar algún sitio chulo, ¿vale? Donde puedas echarte las fotitos A ver, mira, a lo mejor por esa rama Por aquí, yo qué sé, venga, pues vamos a mirar Uy, cuidado que aquí hay Uy, cuidado, cuidado Y las raíces, mira, están salidas Madre mía No sé, a lo mejor o meternos por allí un poco Que por allí hay en plan todo esto Sí, por allí, por aquel lado A ver, mira, esto digo yo, ven A ver, ten cuidado, eh, Daniela, a ver dónde pisas Mira, mamá, o bien estas cosas Ah, esto de aquí, ¿no? O esto, todo esto verde Y lo ponemos desde el otro lado ¿Desde el otro lado? O ya nos adentramos más, a ver si vemos Bueno, ve mirando tú por allí A ver si hay otro paisaje Y yo miro por aquí Por si allí hay algo más chulo que aquí Yo sé ya Vale Bueno Va a mirar ella por allí Y yo voy a mirar por aquí ¿Qué es eso? Ay Pero Pero esto que hace aquí Parece una muñeca Pero que bate una muñeca aquí A lo mejor Es que se la ha dejado alguien Ay, qué mal rollo, qué mal rollo Mamá Dime, Daniela Corre Ven, mira lo que he encontrado Ay, que me caigo Es que miro A ver, ¿qué? Otra, Daniela No, no, es solo una muñeca cualquiera Es que tú no sabes qué muñeca es No Es Ana, ¿ves? Es verdad De conjuro ¿Ves? Pues pone Anabel Ay, mamá, pone Pero ¿qué hace aquí? Cógela, cógela Bueno, mejor no la Bueno, ya la has cogido A ver, vamos a ponernos aquí, ¿ves? Mamá, pero es que pone De conjuro Sí, madre mía Es que esta es una muñeca que está Poseída de esta muñeca Y varias películas Mamá ¿Y esto? A ver Trae un papel ¿Qué pone? A ver Sácame de aquí Sácame de aquí Oh my God Daniela Pues vamos a ponerla en algún sitio Porque yo creo que una vez que la hemos cogido Ya no la podemos soltar No Ten cuidado donde pisa, madre mía Pero vamos a decir como que no la hemos visto Y la dejamos por aquí No, eso no se puede Porque ya la hemos cogido Ponla aquí encima de esta piedra, ¿ves? Vamos a sacarla De aquí De aquí, de la caja Daniela, a lo mejor quiere salir de la caja Y la dejamos aquí Y ya está Tenemos que Si la muñeca estaba ahí en la caja Quiere, quiere ayuda Quiere que la saquemos Yo de la caja no la saco Chiquilla que quiere que la saque de la caja Habrá que ayudarla Vamos a sacarla de la caja Y nos vamos Que se quede ya por aquí dando vueltas Si quiere Ay, que tiene otro papel ahí, Daniela ¿Qué pone? Llévame a casa Mamá, ¿viste por qué no la tendríamos que haber sacado? Llévame a casa ¿Pero a qué casa? ¿A la suya o a la nuestra? Pues la suya seguramente Supuestamente es esta, ¿no? No voy a Bueno, pues Entonces vamos a guardarla en la caja No, mamá Yo a la casa Lo siento mucho Así que no me la llevo Daniela, ¿y qué hacemos? Que está poseída No ve la cara que tiene Y mírala la cara que tiene Que yo a la casa no me la llevo Daniela, no la trates así No, yo no Ponle los pelos bien Es una muñeca Una muñeca Pero es que tú no conoces la historia de Anabel Es una muñeca ¿Tú quieres que te ponga la película de Anabel? No, gracias Trátala bien Trátala bien por lo que pueda pasar Venga, vamos a llevarla a casa Mamá, a mí esto Me da muy mal rollo, ¿eh? Esto me da muy mala espina a mí Esta muñeca En la cara tiene algo que a mí no me cuadra Y eso que tú no has visto la película Y no sabes la historia de Anabel Ah, que tú sí la has visto Yo sí la he visto Por eso Por eso me ha dado tanto miedo Quiero llevarla a casa Para que no Nos castigue No tiene que pasar esto a nosotras Qué raro Además pone de conjuritin Es que a esto no seguía Ya, conjuro, claro Vamos al coche, toma Al final ni fotos ni nada ¿Lo veis? Tendremos que venir mañana Y esas marcas rojas ¿De qué es? Ay, qué susto me has dado Yo qué sé Vámonos de aquí corriendo Mira las marcas rojas que hay ahí Corre Corre A ver si las vamos a seguir Y nos va a llevar A otro camino y gente Nos vamos a encontrar otra cosa Corre Venga, échala aquí detrás Bueno, pues vámonos Qué miedo Y encima tenemos que ir En el coche con ella Qué miedo O qué hacemos ¿La soltamos? ¿La dejamos aquí otra vez? Vamos Es que No sé Es que tú Por lo que me has contado Venga, vamos a llevarla A la casa Y si no Vamos a contársela a tu tía Y si no después La traemos Con ella Que nos acompañe A dejarla en su sitio Pero es que Mi pregunta es ¿Qué hacía esa muñeca ahí? No lo sé O ha venido sola O alguien la ha puesto Y claro Es que en teoría Si alguien la ha puesto Entonces ha puesto eso ¿No? No lo sé No lo sé Es que Todo esto es inexplicable Venga, vámonos Madre mía Bueno Ya hemos llegado Y Anabel sigue ahí ¿No, Daniela? Sí Vamos a ver Ahí Mamá, qué mal rollo A mí me da miedo Meterla en la casa ¿Eh, Daniela? A mí también No Mamá Yo en mi cuarto Es que no la quiero, ¿eh? Ya te he dicho Que no la quiero en mi cuarto ¿Y dónde la podemos dejar? Es que no sé ¿La dejamos en el trastero? ¿En el sótano? Bueno, vale Pero No la vas Es que claro Vamos a bajarnos Ahora le buscamos un sitio Ya está, vamos Madre mía ¿Qué más te da el traje? Tú también viste como tú quieres Y pues ella viste como quiera Tú verás Si la muñeca no Venga, vamos Venga, vamos a meterla en el sótano Ay, perdona el desorden Pero es que está todo Ahora ve dónde la ponemos No, ay, no la suerte ¿Cómo la vas a dejar aquí? Vamos a encerrarla en algún sitio Que no pueda escapar, Daniela Espérate, ¿dónde podemos...? ¿En la maleta? ¿En la maleta? Hombre, en la maleta con los candados Puede ser buena opción, ¿no? Para que no se salga Esto tiene ardeja Es de este del gato Cabra, ¿y en lo del gato? Porque la vamos a guardar aquí Con la caja y todo, ¿no? Venga En la maleta Vamos a probar aquí Si cabe aquí, pues la ponemos ahí Me da mal rollo, Daniela Porque esto es como una cárcel A ver si se va a enfadar Encierra o la viene encerrada A ver Aquí está Encerrada Para que no se pueda escapar Y ahora, ¿dónde la ponemos? Vamos a ponerla en algún sitio Y le echamos cosas encima Para que no... Sí, sí Aquí mismo, ¿no? Ahí no Ponla aquí Ahí Y ahora... Mira, aquí Contra la de esta Para que no pueda salir Ah, eso Para que no pueda escapar Claro Toma, ponle esta maleta aquí encima Ya está Vamos, Daniela Voy a cerrar Voy a cerrar la puerta Con llave Toma Esta llave No, esta Está y no se puede escapar De ahí es imposible que se escape, Daniela Ay, mamá Ahora tenía que subir a mi cuarto A por una cosilla Bueno, che, que ya ahora sube Madre mía Qué cansas estamos La verdad que, Daniela Estoy un poco nerviosa, ¿eh? De tener a Nave aquí en la casa Porque veremos a ver cuando caiga la noche Porque a mí lo que me ha dado miedo Y lo que me ha extrañado Que nos diga Llévame a casa Es que es muy extraño Y encima a nosotras Ya no sé Si lo pondría Ahí en general Por si alguien la viera O que era O era para nosotras Exacto No creo Sería Estaría ahí Nosotras a la casualidad Que hemos ido Y la hemos encontrado Hemos tenido la mala suerte Nosotras de encontrarla Como te he dicho antes Podríamos habernos Hecho como las que No lo hubiéramos visto Ya, pero ella se da cuenta Porque estas muñecas Están poseídas Qué miedo Bueno Voy a hacerme un cafelito ¿Dónde va? Ah, por una cosa en mi cuarto Vale, venga Ay, no, no, no Dios mío No puede ser Mamá Mamá ¿Qué quiere Daniela? Ya me está llamando Acabamos de llegar Y ya me está llamando Mamá ¿Qué quiere Daniela? ¿Qué? Si no es Lo importante Lo subo, ¿eh? Sí, sí Lo es muy importante ¿Muy importante? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Corre No voy a correr más ¿Qué? Me miró ¿Qué hace esto aquí? No lo habrás puesto tú No, no Yo no le he puesto Yo te dije Que la muñeca esa Daba mal Yo es que yo te lo dije Pero cómo no la vas a poner tú ahí Si la acabamos de Dejar abajo Encerrar Y enterrar Yo no la encuentro ahí Que yo estoy en mi cuarto Tan feliz Para coger la cosa Y de repente me encuentro A la, a la nabelesa ahí Pero ¿Y la caja? Ay, madre mía, Daniela ¿Qué mataste la caja? Espérate, no te acerques No te acerques Sí No, no le tire eso A ver si se va a enfadar, Daniela A ver si se va a enfadar Quítale el muñeco de ahí Ya está enfadada Ya está enfadada Verás tú esta noche Pues la soltamos Se lo voy a quitar yo No, pero aparte la tirada No, no No, no No, no, no Pero a ver No la puedes tirar tú de ahí Si la tirada ahí se va a enfadar Ay Se está riendo Ay Qué miedo A ver ¿Qué hacemos, Daniela? Yo aquí no la quiero, eh ¿Y qué hacemos? ¿Dónde la ponemos? Es que a mí me da miedo Cogerla y meterla abajo otra vez Pero es lo que vamos a tener que hacer Cogerla y llevarla otra vez Abajo Bueno, vamos a hacer una cosa, Daniela Si este vídeo llega a 20.000 likes Cogemos a Anabel y la volvemos a dejar abajo Enterrada en el sótano Ay Y así descubriremos Si vuelve a salir Y se vuelve a poner En cualquier lado de la casa Y también tendremos que ver a ver Cómo nos deshacemos de ella Sin que ella se enfade Pero bueno Eso ya será Si este vídeo me ha apoyado Así que bueno Anabel no nos ha ganado esta noche Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado este vídeo No os olvidéis darle un pedazo de like Suscribiros al canal Clean Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Ay que estamos vivos! Hay que bajarla, Daniela Y hay que volverla encerrada Yo no la cojo No parece cagana La verdad que se te quiere a balanza ¡Qué miedo! ¡No quiere ir al cótalo! ¡No quiere ir al cótalo! Ponla ahí, ponla ahí Ahí escondía ¿Cómo ha podido? ¡Mamá! ¡Mamá que me ha mordido! A ver Daniela espérame aquí, ¿vale? Daniela Amigo ahí, bueno Estoy aquí con mi madre ¿Vale? Y por ahí está Anabel En la cama Tal como la dejamos En el anterior vídeo Deciros que yo Ni la he tocado Es más He dormido en el sofá Del despacho Donde editan mi madre los vídeos Y por eso Porque me da miedo Dormir en mi cama Oye que como está en mi cama Me ha ganado Claro, es que nos da Bastante miedo Y como en el anterior vídeo Dijimos que si era muy apoyado Con muchos likes Y vamos a volver a cogerla Y a meterla En el sótano Pues La hemos dejado ahí intacta Daniela lleva cuatro días Durmiendo en la otra habitación Ahora la vamos a volver a coger La vamos a encerrar en el sótano Y ya que vamos para abajo Lo que vamos a ver Es cómo ha escapado Anabel Porque como todos sabéis La encerramos en una pequeña jaula Bueno, además La encerramos con la caja ¿Vale? Metida en su caja Y no sabemos Cómo ha aparecido aquí Vamos a cogerla Con mucho cuidado Yo la cojo Ay, yo tampoco la quiero coger Ay Bueno, vamos a acercarnos ¿Vale? Hay que bajarla, Daniela Y hay que volverla a encerrar Vamos a verla ¿Y si nos hace algo? Ahora mismo está muy quieta Daniela no se mueve Sí, estamos quieta Y de repente Yo qué sé Después no veo algo Parece inofensiva Daniela Cógela No Es que yo estoy grabando La tendrás que coger tú ¿Grabo yo? No ¿Grabo yo? No ¿Grabo yo? Venga Te grabo ¿Grabo yo? ¿Grabo yo? Y tú Pero mamá Que es que yo grabo Y tú Mamá Que a mí me da mucho miedo ¿Quieres ver tijeras? Venga A uno ¿Quieres ver tijeras? Un, dos, tres ¡Vamos! ¿No va a ser cagana? Tengo como Una fuerza rara En el brazo Como si me tirara Para el cojín ¿Sí? Sí Qué raro A ver si también va a tener poder O algo de eso No, dejadlo Vamos a cerrarla Vamos a cerrarla Corre Baja Ahí Bájate Amigo Ay, qué miedo Espera, espera Daniela Que no puedo Corre Ay 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 Ay, llave ¿Estás bien? Es que ha salido ahí una fuerza Como un viento ¿Estás bien? Sí ¿Y por qué no la dejamos donde la encontramos? No puedo No puedo ¿Te ayudo? Venga Mamá, me hicieron agarrar la mano Espera Es que no quiere No quiere meterse dentro Me tira para atrás Me empuja ¿Sí? A ver Déjame que la lleve yo No, es que tú no vas a poder Porque tiene mucha fuerza Baja Madre mía Enciende todas las luces También Muy rápido Muy rápido No quiere ir al sótano No quiere ir al sótano Te ayudo, te ayudo Venga No quiere ir Se ha calma ¿Se ha calma? Daniela ¿Qué? Que nosotras la encerramos aquí Es verdad ¿Dónde la pongo? A ver, pon aquí Mira, Daniela Quita todo eso Quitalo ¿Cómo ha salido? Si la puerta está cerrada ¿Qué? A lo mejor Se puede trasladar De un sitio a otro Como está poseída A ver Abre Está cerrado A ver Y está la caja Mira, Daniela Saca la caja Ostras Es que ve Se ha escapado Madre mía ¿Dónde la podemos dejar, Daniela? ¿Cómo se ha escapado de la caja? Tengo una idea Vamos a dejarla fuera en la calle Venga, vale Pero la metemos en la jaula No, no Fuera en la calle Dentro de la caja A ver si se la lleva alguien Ojalá que se la lleve alguien Venga, apoya la caja Ahí Ay, estoy echando la mano pegada Madre mía Esto a mí me da muy mal rollo Ya, venga, ven Voy a abrir aquí fuera Bueno, la llamo Vamos Corre ¿Dónde la podemos dejar? Se la podemos dar a algún vecino Y que se meta en su casa Pues sí, porque yo no quiero tenerla aquí Bueno, si no, ponla ahí, ponla ahí Ahí escondía Ahí Con mucho cuidado ¿Aquí? Sí, ahí Corre, vámonos para adentro Yo creo que la metemos en tres Ay, qué susto más dao Ahí detrás Yo creo que es mejor aquí, ¿no? Déjala ahí, déjala ahí Ahí Venga, corre Vamos a cerrar Cierra, cierra Con llave Cierra también esa puerta, Daniela Daniela Ay Corre Cierra la puerta Vamos, Daniela Corre Vamos 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 Ay, Daniela La verdad que pasa un poco de miedo, ¿eh? Porque la puerta esa que no está Esperemos que se vaya Ay, vamos a sentarnos aquí en el sofá un poquito, Daniela Sí Ay Ahí está Pero quita la mochila y las cosas ya, si no, no nos podemos sentar Ami, guay Ay, por fin libre Libre, Danabel Por fin vas a poder dormir hoy en tu cama, Daniela Tú, por fin Que es que, claro, hasta que no habíamos visto que el vídeo era muy apoyado, pues claro, no lo hemos querido mover de ahí Además que nos daba miedo, la verdad Ay Bueno ¿Qué hacemos ahora, Daniela? Ahora estamos muy tranquilitas, muy bien Ya ve, señora, ¿eh? ¿Qué te iba a decir? Voy a sacar los libros, ¿vale? Para que tienes que firmar algunos libros, ¿vale? Vamos a cogerlos Ok Aquí tengo dos o tres y ya después firmar los demás, ¿vale? Vale Sácalos casi todos, porque son un montón Ya, sí Ami, guay, todos estos libros van para vosotros Uf, cómo pasa Mamá No puede ser Ostras ¿Cómo ha podido? Madre mía, Daniela Es imposible Madre mía Ami, guay Mirad Está aquí Vosotros habéis visto cómo la hemos dejado abajo Daniela ¿Ahora cómo va a firmar los libros? Yo, tía ¿Qué hacemos? Mira, no la muevo Es que no La voy a coger y la voy a quitar de ahí Suelta los libros, suelta los libros La trenza ¿Qué pasa con la trenza? Que había hecho así la trenza Cuando yo la estaba tocando Ahí he hecho así la trenza Cuida, no le tires del pelo Ostras, Daniela Déjala, déjala Vente Vamos a pensar, ve aquí Vamos a pensar que podemos hacer con ella, mi guay La llevamos al bosque A lo mejor en el bosque se siente en su hogar Pero no sé, no sé si se sentirá en su hogar Porque cuando está en el bosque nos dijo Claro que la quitáramos de allí Que nos la trajéramos a casa Es que mira Qué mal rollo Es que no sabemos qué hacer, de verdad, eh Es que no sabemos qué hacer Espérate, Daniela Voy a mirar una cosa Toma Voy a ver si voy a coger mi teléfono De llamar tu tía Vale Ahora vengo A mí me da un poco de mal rollo Quedarme con la muñeca que está ahí atrás Pero bueno Estaré por lo menos acompañada de vosotros Qué miedo Que está ahí Pero cómo, tío, mirá Mamá, mamá Mamá, que mira la nave Mamá, que mira la nave Mamá, que estaba yo aquí Sentá esperándote y de repente Cae en el cojín Madre mía, Daniela Pero, ¿ella sola? Sí, ella sola Ah, mamá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, ay ¿Qué pasa? Ay, Daniela ¿Qué pasa? Mamá, que me ha mordido A ver Ah Ostras Daniela Ah Y además no está ¿Qué? Se ha ido a donde se ha metido Me duele muchísimo Me duele la cabeza, Daniel Acuéstate Túmbate Túmbate aquí Túmbate Me duele mucho Voy a coger las cosas Para ir al médico Vale Daniela Daniela, espérame aquí, ¿vale? Daniela Daniela No me lo coges ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué te pasa? Venía que me invitaron un café ¿Anabel? ¿Anabel? ¿Qué está un café? Búscame No creo que habrá esto, ¿no? Eso pesa mucho ¿Párate aquí? ¿Qué es que? No me lo estás cojando Daniela ¡Anabel! Madre mía Voy a llamar médico ¿Qué miedo da? ¿Daniela? 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 Madre mía Voy a ver dónde está mi teléfono Voy a llamar Al médico Para sacarle cita No me lo coge No me lo puedo creer Que no me lo coge ¿Quién es? ¿Quién es ahora? Está ahí Daniela No A ver quién es ¿Quién es? Yo Mi hermana Hola Hola ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué te pasa? Venía que me invitaron un café ¿Qué te pasa Isabel? ¿Qué me pasa? Que mira ¿Os acordáis que no encontramos La muñeca de Anabel? Sí Pues mira ¿Qué le pasa a Daniela? ¿Qué? ¿Anabel la poseído? No lo sé Elizabeth Estaba aquí Acogido El otro día la bajamos abajo Se escapó La volvimos a bajar Se ha escapado Ha mordido a Daniela Y mira Daniela como se ha quedado Se ha empezado a marea Me duele Me duele Chotúmbate aquí Y mira ¿Qué le pasan los ojos a Raquel? Se la han puesto blanco Es que estaba llamando al médico Pero no me cogen el teléfono Vamos a ver Vamos a ver Ponme en situación La muñeca El espíritu de la muñeca La poseía ella Yo creo que sí Porque le pegó un bocado Elizabeth en el brazo ¿Y no se mueve de ahí? No se mueve Daniela Levantate Hay un caramelo Espérate ya sé ¿Anabel? ¿Qué? ¿La has escuchado Raquel? Daniela Atenta Raquel Atenta A ver ¿Qué? Ay Dios mío Ay Pero y la muñeca ¿Dónde está? No lo sé Ay mi Daniela Dios mío Y ahora Pero si esta no es Daniela Entonces ¿Dónde está Daniela? Daniela no está ahí Es Anabel Pero y Anabel La muñeca ¿Dónde está? No se ha salido El espíritu ahí Pero la muñeca ¿Dónde está? La muñeca la ha pegado un bocado Y ha salido corriendo Buscadla por aquí Vamos a buscarla ¿Anabel? No Ay ¿Qué ha contestado ella? No puedes llamar a Anabel Si llamas a Anabel Contesta a ella Ahora ¿Cómo la vamos a buscar? Pues la llamamos Sin decir ningún nombre Daniela Daniela Pero Daniela no creo que esté En el cuerpo de Anabel ¿No? Paloma han intercambiado Ay madre mía Esto es un lío Pero bueno esto ya Ay mi niña Elizabeth Buscadla Buscadla ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Anabel? ¿Qué? Ay madre mía ¿Anabel? ¿Qué? Que no podemos decir A ver A ver que se me va A ver Espera Vamos a buscar por aquí A ver si está por aquí A ver detrás de la maceta No Ya he mirado yo No está No está ¿Cómo no va a estar? No Está un papel ¿Qué? Un papel ¿Un papel? ¿Qué pone ahí? Búscame Búscame Puesto que sí Está como quemado Ay Dios mío Esto es que se ha ido Para arriba Ay por favor ¿Por qué estoy subiendo arriba? No me voy arriba Pues no te vayas a quedar ahí Como Anabel Tú por lo menos Vente conmigo detrás Esto Anabel Tiene más peligro Voy a acercarme Vamos a subir A ver A ver dónde está Llamarla 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 Algo así Es que se escuchan ruidos Arriba Se escucha como Dejame que pase yo primero Tú tranquila Valeria Dejame que pase yo primero Ten cuidado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No le va a sanar Coco ¿Pero qué hace aquí? No quiere salir de esta habitación Se quiere adueñar de Daniela Y de su habitación Yo creo Yo creo que Anabel No está ahí ya Anabel está En Daniela Coco Coco A ver si va a posear gato Espérate que le mira los ojos Ay madre mía Coco Que la pose yo también ¿Qué hacemos con la muñeca? Yo la muñeca no la quiero tener ahí ¿Y qué hacemos con la tira? La tira no está aquí Me da miedo Porque es que ha poseído a Daniela Y ahora Coco La dejamos ahí ¿Cómo la vamos a dejar aquí? Vamos a ver a Daniela Yo estoy muy preocupada ¿Y qué hacemos con ella? Vamos abajo y Vamos a cerrarla ¿Pero dónde la cerramos? Si es que se ha escapado ya dos veces ¿La metemos debajo del canapé? Aquí debajo de la... ¿No? Vamos a verla Pero ya te digo yo Que si se ha salido de este De aquí se va a salir ¿Entonces dónde la podemos meter? Es que no lo sé Es que no sé De la tijera A ver Aquí Mira cómo... Mira cómo... Mira el Coco ¡Ay el Coco! ¿Coco? ¿Coco? ¿Coco eres tú? ¿Anabel? Ay, ay, métela ahí No creo que habrá esto ¿No? Eso pesa mucho ¡Párate aquí! ¿Qué es lo que estás cojando? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, yo me voy de aquí! ¡Ay, ay! ¡No me voy! ¡No me voy! ¡No me voy de aquí sola! ¡Daniela! 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 ¡Anabel! ¡Ah! ¿Qué hacemos Elizabeth? Tenemos que sacarle el espíritu ¿Cómo? ¿Eso hay que mirarlo en... En... ¿En internet? En internet Lo miramos por internet Elizabeth Y si este vídeo es muy apoyado Invocaremos a Anabel Pondremos a Daniela Y a la muñeca Anabel ¡Y a Coco! Y a Coco Y sacaremos el espíritu ¿No? Madre mía Yo espero que... ¿O qué hacemos? Yo espero que se quede en el canapé Porque estaba intentando salir Yo creo que voy a contratar a alguien Para que se ponga un gato ¡Oh, yo me voy a tu casa! Yo quiero que no me quede Sí, es mejor que lo que hacemos con Daniela ¡No, hombre! Daniela se queda aquí Hasta que le saquemos el espíritu Porque como nos la llevemos No nos estamos llevando a Daniela Nos estamos llevando a Anabel ¿Y si nos llevamos a Anabel? Yo quiero Anabel en mi casa Bueno, pues lo que vamos a hacer Si este vídeo es muy apoyado Hacemos un conjuro Que eso tendrá que ser por la noche Y ponemos los dos Y le sacamos el espíritu Y que vuelva ella a ser Daniela ¿No? Vale Bueno, pues a mi guay Como veis Daniela está aquí poseída Anabel había desaparecido Pero menos mal que la hemos encontrado Porque la necesitamos para hacer conjura Claro, pero la hemos metido debajo de la cama Pero estaba intentando salir Esa habrá salido Ya, pero a lo mejor ha perdido la fuerza Porque Anabel está aquí La otra como espíritu no puede tener fuerza A no ser que se haya poseído por otro espíritu raro de estos malignos Bueno, pues ya está, amigo Hasta aquí el vídeo de hoy Si queréis otra parte más Ver cómo sale el espíritu de Daniel O sea, de Anabel ¿De Daniela? Apoya mucho el vídeo Y venga, vámonos Yo me voy a casa de mi hermana, ¿vale? Y si este vídeo es muy apoyado Pues haremos un conjuro De noche Con vela Madre mía Y devolveremos a Daniela a su ser Vámonos Corre Vamos Tenemos que coger Ostras Que se ha movido Daniela, ¿eres tú? Pero yo con lo que a mí no me Cuidado, a ver Esto se está poniendo muy feo, ¿eh? Si quiere quédate aquí vigilando a... ¿Ahora qué hacemos? Ahora no le vamos a poder sacar el espíritu A ver el armar ¡Ahí salí a la puerta! Voy a pronunciar el nombre ¡Sal del cuerpo! Bueno, mi guay Daniela sigue aquí poseída Mira Daniela Daniela Anabel ¿Qué? Como podéis ver Daniela sigue siendo Anabel, ¿vale? Y no sabemos dónde se ha metido Daniela Y como el vídeo fue muy apoyado Ahora vamos a intentar, ¿vale? Hacer que el espíritu de Anabel vuelva a la muñeca Claro Cada vez que repetimos el nombre de Anabel Ella habla Bueno, pues eso Queremos hacer que el espíritu de... Vuelva Que abandone el cuerpo de Daniela Y vuelva a la muñeca Y después, pues seguramente Iremos a enterrar la muñeca O a meterla En algún sitio donde... Pero antes que... Pero claro Antes nos tenemos que asegurar Que... ¿Ha escuchado eso? Nos tenemos que asegurar que Daniela vuelva a ser ella Así que bueno Necesitamos muchísima oscuridad Valeria, cierra la persiana Bueno, ahora Tenemos que coger Ostras Que se ha movido Daniela, ¿eres tú? Daniela, ¿eres tú? ¿Has vuelto? Daniela ¿Has vuelto? Vamos, vamos a subir No, primero vamos a prepararlo todo Y ahora subimos a por Anabel ¿Dónde están las velas, Raquel? Yo creo que me acuerdo De dónde son las velas No sé Las velas están ahí Cogerlas Que digo yo Anabel Si todos recordáis Está debajo de la cama de Daniela, ¿vale? ¿Dónde lo ponemos? Hay que hacer un círculo ¿Aquí? Pues venga ¿Tiene mechero? ¿Tiene mechero? Sí, aquí lo tengo Yo lo pondría aquí mejor ¿No? ¿No? ¿Tiene nada de espacio? Sí Haciendo un círculo grande Que Daniela tiene que caber en el círculo Que se está moviendo Daniela, ¿eres tú? ¿Has vuelto? Enciende las velas ¿O la encendemos ahora cuando pongamos a Anabel? Vamos a dejarla encendida, ¿no? Venga Tiene muy poquilla llama Ese te cae la vela Ostras Esto se está poniendo muy feo ¿Eh? Bueno, ahora aquí Tiene que caber Daniela Y la muñeca Para que el espíritu de uno No se vaya a la otra Vamos primero a seguir con la muñeca ¿Ves? Ten cuidado que vayas aquí Si quiere quedate aquí vigilando a... ¿No? Yo me conozco tres Venga, pues voy a encender la luz Si Anabel está ahí La muñeca ahora mismo no tiene No tiene espíritu No tiene Daniela dentro Venga, vamos No me lo puedo creer Madre mía Que se ha escapado Que no está, que no está No está ¿Te acuerdas que cuando tú te subiste encima de la cama Sí La cama empezó y después paró Pues se ha escapado Ostras Mira a ver si está ahí detrás de la maleta No ¿Ahora qué hacemos? Ahora no le vamos a poder sacar el espíritu Vamos a buscarla Por algún lado tiene que estar A ver detrás de la cortina No, ni en esa cortina ¿En esa cortina tampoco está? A ver si se acuerda en algún cajón Y allí detrás O allí detrás de la papelera Mira a ver detrás de la papelera No No Tampoco Ostras Y aquí, aquí Vamos, mira aquí, aquí Vamos, mira aquí Busca ahí, Valeria Está Y detrás de esto No Tampoco Tampoco Ostras ¿Dónde puedo ir? ¿Qué sale? ¿Hay que hincharte? Mira, asómate, asómate Valeria es detrás mía Anabel Anabel, ¿eres tú? Raquel, a ver si ha podido Y se ha Y se ha Se ha levantado el sofá Que están todas las velas encendidas Ah, tenemos que encontrar a Anabel Rápido Tenemos que encontrar a la muñeca Rápido 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 A ver el armar ¿Qué pasa? La una de la puerta Cógela Cógela, cógela Vamos Rápido De la 30, de la 31 No, de la 30 no A ver si le va a doler Yo te digo una cosa En el momento que le saquemos el espíritu De verdad Hay que Hay que llevarle a muleo, ¿eh? Muleo Pero si esta vuelve siempre Pero habrá que enterrarla a mí O dejarla, yo que sé Está ahí Está ahí Sí, está Daniela Deja la muñeca ahí Valeria, a ver si le da una pata Echa a tu lado ¿Dónde la pongo? Ahí, en medio En medio, pero en un lado Hay que dejar un hueco para Daniela Yo creo que aquí está bien Ahora tenemos que colocar a Daniela aquí ¿Cómo la vamos a coger? Pues entre las dos Toma, Valeria Vale Grabarnos tú ¿Ráquel? Que no sé tú Cómo vas a pronunciar el nombre Vale Por favor Vale Espera Espérate Espérate No puedo comer No veo lo que pesa Cuidado, Lisa A ver Por la que va Espera Espérate, Lisa ¿Cambiamos? No, da igual Ponte Cuidado Que le va a dar una vela Cuidado Cuidado con el pelo Se vaya a quemar el pelo Daniela, eres tú Daniela No, no es ella ¿Qué vamos a hacer? Yo esto no sé ¿Esto cómo vamos a invocar? ¿Cómo vamos a cambiar? De cuerpo Yo esto no me ha quedado visto en las películas Me está agarrando del pie Ay, ay, Anabel Anabel ¡Anabel! ¡Sal del cuerpo de Daniela! Se está riendo ¿Qué hacemos? ¡Sal del cuerpo! Anabel ¿Vas a salir del cuerpo de Daniela? Que no quiere, Lisa, de salir ¿Qué hacemos? Ay, otra, Lisa Que ha cogido la muñeca La está abrazando Algo hay que hacer Es que como nosotros nunca hemos hecho la ouija Ni espiritismo Pues ahora no sabemos lo que tenemos que hacer Elizabeth, vamos a la cocina Esto es con agua, con agua Vamos Valeria Quédate aquí Quédate aquí No te muevas Si se levanta no avisa Bueno, sí, mejor quédate ahí Ay, Elizabeth Un vaso de agua Un vaso de agua Esto es el agua que pendecirla ahora Sí, se levanta ¿Cómo que se levanta? Corre Que se levanta Que se levanta Ay, madre mía Ay, que se ha sentado Ay, que bendecía agua Elizabeth ¿Cómo se bendice el agua? Esta agua Que te la voy a bendecir yo en un momento Venga Del grifo Hombre, del grifo mismo En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Ahora que vamos con esto Ahora hay que echársela Vente Tengo mucho miedo Vamos, vamos Te hemos dicho que la vigiles Uf, está bien Elizabeth Ahora lo que hay que hacer Es echarle el agua A la misma vez Que decimos el Padre Nuestro ¿Tú te acuerdas con el Padre Nuestro? Sí Pues venga, vamos Pero espérate ¿A quién se lo echamos? ¿A ella o a la muñeca? A ella, ¿no? A ella, sí, verdad El agua santa a ella El agua santa a ella A ver también Y hacer la muñeca encima Se supone Que el Espíritu Entra a la otra vez la muñeca Vale, pues agáchate Padre Nuestro Que está en los cielos Santificado Sea tu nombre Ya está Con eso ya hay bastante Daniela Anabel Por lo menos ya no contesta Daniela ¿Dónde estoy? Ay, ¿qué ha vuelto? ¿Qué ha vuelto? ¿Qué ha vuelto? Cuidado, cuidado con la vela Cuidado, cuidado Daniela Daniela ¿Pero dónde estoy? ¿Eres tú? Sí Que te había poseído Anabel ¿Qué? Que te había poseído Anabel ¿Poseído? No, a mí no Sí Sí Mira, ahí está Hemos tenido que hacer Este ritual Para poderte sacar el espíritu Que se te había metido dentro Dámela Que ahora nos la vamos a llevar Venga, despedí el vídeo Dámela Vamos a esconderla Amigüay Hasta aquí el vídeo de hoy Si queréis ver Cómo nos deshacemos de Anabel Dadle un pedazo de like al vídeo Suscribíos al canal Si no estáis suscritos Y Nos vemos ya en el próximo vídeo Adiós Ay, papi Se está riendo Es que no puedo Eso es ella Ay, que no abre el coche Tío, que no abre Ay, venga, vamos Corre Esto la otra vez no estaba Venga, Elizabeth Voy Esto no se puede Pero mamá Ay, que cansado estoy Esperadme Mamá, mi chuche Mamá, que quedaba lo que no me gustaba No, no, no Se te habrán caído Se te habrán caído allí Sí, tío ¿Se te hagan a ver? ¡Restada! ¡Que la voy a tener encima de una tumba! ¡What! Mira lo que pone Corre Vámonos Vámonos Vamos a enterrar a Anabel ¿La habéis cogido todo? Sí Sí, ¿no? Sí Sí, venga, vamos Espérate, espérate Ya vas al sótano Hay las llaves Las llaves Cogerme Las, por favor Ahí en el cajón ¿La del coche? ¿O la del coche? La, claro La recorchida de la casa Toma Esto me da vivo a la esquina, ¿eh? ¿Dónde podemos ir a enterrarla? A un campo guano, ¿no? Al bosque, al bosque ¿Dónde la encontramos? ¿Vamos a donde la encontramos? Sí ¡Ay! ¡Otra cosa! Es que tenemos que coger una caja como si fuera la tumba ¿Esta? ¿Esta? ¿Esta misma? Esa caja Venga, vamos Madre mía No, parque ahí que no la llevo En la mano ¡Ay, para ti! ¡Se están riendo! ¡Ay! ¡Abre ya! No puedo, no puedo Es que no puedo Es que no puedo, eso es ella Que no me vea Es que, mira, no puedo, no puedo Es que la mano no... A ver Es que es con trimal, ¿no? Es como... ¡Ay! Que, que no cabe Que... Que siento una presión Felízate que no puedo Ayuda Que se está moviendo Voy, voy, voy Corre, corre Espíjame la mano Espera Que tengo que ir a otra puerta A ver Está volviendo yo en el maletero ni esta, ¿eh? No, a ver No Vaya, se que salga el maletero Y salga la muñeca corriendo Y tengamos que bajar En la mitad de la carretera Voy Venga, chica Ya, ya, con ella no voy ¿Y entonces qué hago? Venga, sube el adelante Espérate que voy a abrir el coche Ay, espera Ay, que no abre el coche, tío Que no abre Que no abre el coche Para ir a enterrarla A ver ¿Qué? ¡Ahora! Ahora Venga, vaya Ya Vaya Vaya Suba Estamos llegando ¿Qué hago? ¿Doy la vuelta con el coche Y aparco para abajo, Elizabeth? ¿Por si tenemos que salir corriendo? Sí, sí, mejor ¿Podrás dar la vuelta ahí? Pues no sé, por qué ahí Aquí Hay un boquetón ¿Puede o no? Sí, por aquí Por aquí Corre ¡Ay! Esa ha sido la muñeca, ¿eh? Yo no he sido Ay, me estoy mareando Mira la cara ¿Ahora qué? ¿Cómo se me está poniendo? Ay, está muy blanca ¡Ay, no! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Voy a aparcar aquí Venga, que no puedo sujetarla Voy, voy Venga, vamos ¡Corre! Espérate ¿Qué mareo? ¿Qué mareo? Dame Vamos, Daniela Bájate Ay, qué frío hace ya Ay, la caja para encerrarla ¿Te dirán que hubiera puesto tumba? ¿Tienes un boli o algo? No tengo boli Da igual Haré que buscar un buen sitio, ¿eh, chicas? ¿Qué pasa, Elizabeth? No puedo con ella Ayúdala, Daniela Cógerla entre las dos ¿Qué pasa? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Pero dónde va, Elizabeth? ¿Dónde va? ¿Qué me quiere llevar? A lo mejor que está llevando Donde quiere que la enterremos ¿Cómo va a querer que la enterremos, Daniela? No puedo, ayúdame Cogerla A ver ¿Puede o no? No ¿Qué hacemos? Vamos Vamos Entre las tres Entre las tres podemos Cuidado Esto está muy solo Ay Además hace frío ¿No has cogido la chaqueta, Daniela? Bueno, da igual Vamos por ahí Por ahí Por ahí no Vamos por allí mismo Que hay un camino Por aquí Venga Ayuda Ayuda Ay ¡Para, Abel! ¡Para! ¡Párate! Vamos Ay Corre, Daniela Raquel, tira No va a llegar yo al coche Eso está muy oscuro Mira Enfócalo, Raquel Eso está muy tenebroso Está muy tenebroso Esto la otra vez no estaba Vamos Podemos pasar Estamos solas Si Si no hay nadie Que no esté espiando Se está riendo Ay Se está riendo ¿Dónde la podemos enterrar? Vamos a irle a la casa Vamos a ponernos Mira Entra por ahí Por ahí Entra por ahí Arrachate, Daniela Bueno, ¿dónde? Se ríe ¿Por dónde? Por allí Allí Por allí Espera Voy a coger este palo Aquí debajo Aquí debajo, Eni Aquí Vamos hasta aquí un agujero Con el palo este Abre la caja Abre la caja Ay, que me pone nervioso La chuche Vete de la en el bolsillo A ver Se ríe Mira Mira Cógela entre el lado Entre los dos Ayuda 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 Espera Aquí, aquí Ay, que no puedo ¿Puede? No Ah Cuidado Daniela Sí Venga A un agujero con el palo Vení más para acá Vení más para acá Aquí, aquí Venga rápido Que se mueve Aquí, aquí Déjasela a tu tía Que haga ella el agujero Toma, toma Agárrala fuerte Ah Venga, Elizabeth Voy Esto no se puede Una pala ¿Quieres pala en el coche? No, yo no tengo pala en el coche Como voy a llevar yo una pala en el coche Elizabeth Es que esta hay que enterrarla profundo Si no se va Indubitamos ¿Qué hacemos? No podemos ¿Qué hacemos? Ay, mira lo que tengo ¡Wow! No acuerdas No, pero así Habrá que sacarla de la caja Y ponerla en un árbol Corre, una Dos Y tres Corre, fuerte Fuerte, fuerte Vamos Hay que dargo Ay, qué fría Ay, que me voy a caer ¿Aquí? ¿Aquí? Ten cuidado que esto pincha Daniela, la cuerda Ahora, ahora no hemos quedado sin cuerda Esperad un momento Ya lo tenemos ¿Ya? ¿Aquí? En este árbol No, en aquel de allí mejor En aquel de allí mejor Vamos Mira Daniela, allí Ay, sí, sí Y encima eso tiene como muchos troncos ¿Este, este? No, en aquel, en aquel mejor Ah, ahora sí, sí ¿En este, no? No, en aquel No En aquel más fino Para poder engancharla bien Corre Corre Cuidado Ay, a ver si te detencha Me pego una astilla Ay, a ver Acuera que te has clavado Mi niño una astilla Pero aquí no sé Algo raro Minchel Ayudarme No, con las manos para abajo Ten cuidado con esto Ten cuidado con esto Espera, te lo voy a partir Es capaz de que la agarra Corre Agarra, agarra tú, Anabel Se ríe No le pegue, Elizabeth Que como le pegue Será que va a venir En busca nuestra Me tiene harta Me tiene harta Ya, así Así no creo No tiene Pero no le hago lacito Un nudo fuerte Doble nudo Doble nudo Doble nudo Aquí la mano Venga Vámonos Esperarme Anabel Quédate aquí Corre Mami Espera, vamos Daniela, vamos Pero No, aquí no nos podemos Entretener Pero nada Pero mamá Ay, que cansado Esperarme Mamá, mi chuche ¿Qué chuche? ¿Qué chuche? En el bolsillo Tenía la chuchera en el bolsillo ¿Y ahora qué? Mamá, mamá Que quedaban las que no me gustaban No, no, no Se te habrán caído Se te habrán caído allí No, no, no Acompáñame No, yo no te acompaño A mí me da miedo Daniela Sí, mamá Tío, por favor Ven tú No, pasa otra vez Por allí, Raquel Sí Sí Que quedaban las que más me gustaban Bueno, ve tú con ella, Alicia Que ella me queda aquí esperando Si no la encontramos Sí, tendrán que estar por ahí Venga Mira, mira Mira, ahí está Aquí, ahí está Ay, ¿estás segura? Sí, sí Tiro Tiro Ya la ve ¿No está? Solo estoy viendo la cuerda ¿Para qué? Se ha escapado ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién está? ¿Qué dice? Se ha caído Se ha escapado como sea Tira doble nudo y toda la quita Pero bueno Ha encontrado la chuchería, ¿no? Sí, eso le puede decir Menos más Pero ya, pero ahora el problema ¿Dónde está? Vamos a buscarla Muy lejos no ha podido ir Anabel Anabel ¿Qué? Que la hemos cerrado encima de una tumba ¿Qué? Que la hemos cerrado encima de una tumba Sí, mira la cruz A ver Hay una cruz ahí ¡Ostras! ¡Ostras! Que la hemos enterrado en la tumba Madre mía ¿Qué hacemos? Ay, Dios mío A ver Pues lo que hay ahí enterrado Tiene que ser grande, ¿eh? Oye, allí parece que hay algo, ¿no? Un papel o algo Sí, ¿eh? Allí Allí Aquí, un papel Tened cuidado No piséis la tumba Allí ¿Y esta piedra? Mira lo que pone ¿Qué? ¿Qué? Sí ¿Mis? 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 ¡Ostras! ¡Qué miedo! ¿Listo? Yo me quiero ir de aquí, ¿eh? Yo paso de buscar a la nave Vamos, vamos, vamos para allá Corre A ver si nos va a pasar algo malo con la tumba también Venga, pues vámonos Anabel Yo paso de buscar la maestra Yo ya me quiero ir para casa Bueno Vamos a hacer una cosa Si este vídeo es muy apoyado Continuará Y buscaremos a Anabel A ver dónde está Allí se movió algo Vámonos, vámonos, vámonos Vamos a escondernos Vamos a escondernos Aquí Hasta el próximo vídeo ¡Anabel! ¡Anabel! ¡Mira, Daniela! ¿Es tu rato, no? Se habrá escapado Y habrá vuelto a casa Pero ¿y cómo se salió al camino? Es que no nos deja Vamos a entrar ¿Esto está abierto, Raquel? ¿Cómo está abierto? Es el mismo papel ¿Qué hay? Abro un poco ¿Pero quién está tirando de la puerta? No se ve nada Daniela ¿Tú te has dejado la tela encendida? No, yo no Es que hay una película puesta Bueno, amigos Seguimos buscando a Anabel, ¿vale? Recordad que en el episodio anterior Vinimos al bosque A enterrar a Anabel, ¿vale? Y se ha escapado Y la verdad que no sabemos Dónde se ha metido Así que vamos a seguir buscándola ¡Anabel! 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 ¿Estás por aquí? Venid por aquí Espera, espera He escuchado una risa ¿Sí? ¡Sí! Espera, espera A ver, ¿de dónde viene? Vamos guiando por la risa ¿Anabel? ¿Eres tú? A ver, ¿por dónde vas? ¿Viene por allí? ¿De allí, de allí? ¿Viene de allí? No, pero viene de allí ¿De allí, seguro? ¿Por qué no? ¿Por aquí? ¿Viene de allí? No, viene de allí De allí Vamos por ahí Por ahí Tiramos otra adelante ¿Anabel? ¿Anabel? ¿Estás por aquí? ¿Anabel? He visto moverse algo por ahí Se ha movido algo por ahí Dice Daniela ¿Eres tú, Anabel? Ay, esto me va mucho miedo ¿Hay algo, Elizabeth, ahí? Aquí no veo nada Es que además Ten en cuenta Que esto es muy grande ¿Me escucha algo por ahí? ¿Por allí? A lo mejor es que se está moviendo Por dos sitios ¡Oh, no! Por allí Se está rápido Por allí, por allí Por aquel camino Por aquí, ¿no? Sí, yo he escuchado algo ¿Dónde sabrá mi tío? Se escuchan como ruidos Pero es que no sé De dónde vienen Despacio, Daniela Se está haciendo de noche Además, ya hace frío ¿Anabel? Qué oscuro, mira Por aquí no parece Qué oscuro ya Mira, Daniela Frío Mira, Daniela Es un lazo, ¿no? ¡Guau! ¡Ah, el lazo! Ha tenido que pasar por aquí seguro Y se le ha enganchado Entonces tendrá que estar más para allá, ¿no? A ver si se ha metido por ahí Y se le ha enganchado el lazo No sé ¿Anabel? ¿Anabel? ¿Anabel, estás por aquí? ¡Anabel! A mí me estás dando un buen rollo, ¿eh? Si quieres, vete al coche, Daniela Sí, corre, vete al coche Vete al coche Habrá vuelto a casa No creo No diga eso No diga eso La casa no, por Dios Es que me parece muy extraño Porque lo hemos encontrado A la salida del bosque Ya, porque es que El coche está ahí A lo mejor ha venido por ahí Se le ha enganchado el lazo Ahí, mira Dónde tenemos el coche Es que el coche está ahí ¡Ah! Lo pedimos ¿Qué te salió para la casa? Ay, Dios mío No diga eso, Elizabeth Ven Vamos a mirar Vamos a casa a mirar Corre, Daniela Cuéntate ¡Qué frío! ¡A ver el lazo! ¡A ver el lazo! ¡Mira! ¡Ostras! Además es que ha recorrido todo el camino, ¿eh? Es que eso tú dices A lo mejor no Pero si es que no hemos encontrado la salida Pero ¿y cómo se sabía el camino? Pues no lo sé Es que como está maldita Pues por eso Cuando algo está maldito No Es que no nos deja Tiene fuerza paranormal Lo sabe todo Es que no nos deja Arranca el coche, vámonos Ten cuidado, Raquel Qué viejo pasado, ¿eh? Bueno, vamos, ¿no? Venga, Bambi Qué miedo, dale ¿Qué coja yo? Sí, dale que coja yo la cámara La verdad que no, ¿eh? Qué miedo Y qué frío hemos pasado O sea, no te da tan fría El frío, ¿eh? Venga Vamos a entrar ¿Eso está abierto, Raquel? ¿Cómo está abierto? Mira Yo no me entiendo la llave Pero, mamá ¿Tú la habías cerrado? ¿Yo la he cerrado con llave? Los amigos ¿Y la han visto? ¡Ostras! ¿Qué? ¿Eso qué es? Hay un papel No, espérate No te acerques No te acerques Esa puerta también está abierta Enciende, enciende la luz ¿Qué? Es el mismo papel A ver Es el mismo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Daniela? Asómate, Daniela ¿Qué hay? ¿Qué pasa? ¿Cómo veas? ¿Cómo está la escalera? ¿Eh? ¿Pero está ahí? Ay, tuve mucho gusto Yo no he entrado a casa ¿Qué pasa? ¿Y te va a poner a mi casa? Yo no la veo ahora mismo, ¿eh? Pero por aquí ha tenido que pasar Ha tenido que pasar No me digas que está aquí, tío Ay, Daniela Elizabeth Nosotros no vamos a tu casa, ¿eh? ¿Qué pasó esto aquí? Mira Mira ¿Qué haces? ¿Se ha cerrado la puerta? ¿Se ha cerrado? Ostras, tía ¿Qué pasa? ¿Cómo va a la tu cara? ¿Qué pasa? Yo voy a encender la luz Que vamos a estar aquí atrapados ¿Qué? No puede abrir la puerta No puedo Ayúdala tú Yo me voy a tu casa ¿No puede? Vamos a salir Vamos a salir con la puerta de arriba Daniela Venga, vamos Vamos a salir con la puerta de arriba Tiene que ser rápido Ay, qué miedo Se ha cerrado Oh, no Se ha cerrado la puerta Vamos, Rubén Cuidado Cuidado Hola ¿Ves algo, mamá? No veo nadie Al fin de esta luz No veo el ruido Se escucha la tele, ¿no? ¿What? ¿Qué es la? Shh Callado Yo no entro Tú quédate aquí Quédate aquí ¿Qué? ¿Está la tele? Está encendida La tele está encendida Daniela ¿Tú te has dejado la tele encendida? No, yo no Es que hay una película puesta ¿Qué? Que hay una película puesta ¿Qué hacemos? Entramos Entra Escucha una risa Escucha una risa Ahí, tío ¿Qué hacemos? Entro ¿Entramos? ¿Entramos? Vamos Eso digo yo Vamos Llamamos a la policía o algo Que no se puede abrir Que no, mira Estamos Ok, a mí, déjalo a mí Déjalo a mí ¿Puede o no? En verdad No se ve nada ¿Cómo no se va a ver nada? Si hay una luz Abro un poco Pero ¿Qué está tirando de la puerta? No se ve nada A lo mejor hay alguien ahí tirando No, no se ve nada Vamos a ver qué hay en el salón No se ve nada No se ve nada No se ve nada No se ve nada ¿Enciende alguna luz? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Anabé? ¡Ven a la tele! ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Mira, el lazo. Sí, mira, le falta el lazo. Es de ella. ¡Qué miedo! No te acerques, tío. ¿Qué hacemos? ¿Y qué película está viendo? Está el muñeco diabólico. ¿Qué? ¿Está la película del muñeco diabólico? ¿Qué dices? ¡Que sí! A ver si va a ser su hermano. ¡Ay, Dios mío! Es viva, Emu y Albuquer, para dar frío, el miedo y de tu paz, paná. Pues la verdad que para nada, porque otra vez está aquí. Nos podríamos haber ahorrado el viaje y el frío que hemos pasado. Yo no sé cómo nos vamos a deshacer de ella, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos deshacemos de ella? No lo sé, es que no lo sé. ¿Qué podemos hacer con ella? Es que no podemos hacer nada. Es que ya hemos hecho todo. Nos tendremos que acostumbrar a que viva aquí con nosotras. ¿La apagamos la película? No sé, eh. A ver si vamos para más. Apágasela tú, Daniela. Apaga. Coge el mando, coge tu el mando. Coge el mando, chiquilla, y apaga la tele. Vaya a ser que salga el muñeco diabólico también de la tele. Ya lo que hacen hacía falta. Hombre, es que la muñeca esta está poseída. Si ella quiere, el muñeco sale de la tele, ¿eh? Mira, por favor, Daniela. El muñeco. Apaga, apaga. Dirigiremos a la montaña y la enterraremos en la nieve lo más profundo posible. Espero que funcione. Eso espero. A ver si se va a escapar en mitad de la carretera y vamos a tener que parar. Bueno, vamos a sacar nosotras nuestras cosas, ¿vale? Sí. Y a ella la vamos a dejar aquí. Sí, vale, la voy a enseñar. A ver la parte de la... ¿Qué pasa? ¡Iba! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Anavel! ¡Ay, que Daniela la ha cogido! Daniela, ¿qué haces? ¿Qué haces, Daniela? ¡No, no, no! Bueno, mi guay, en el último episodio de Anabel, recordad que estaba viendo la tele aquí sentada y tal y como está aquí la hemos dejado pasar una semana, ¿vale? Y ahora, como no nos podemos deshacer de ella, vamos a llevarla lo más lejos posible, ¿vale? Nos vamos a ir a la nieve y la vamos a enterrar allí. Primero, tenemos que pasar por la casa de Granada para cambiarnos y ponernos todos los equipos de la sierra para no pasar frío. Y después nos dirigiremos a la montaña y la enterraremos en la nieve lo más profundo posible. Te has girado la cabeza. ¿Qué? Te has girado la cabeza. Te has girado la cabeza. Sí, la has girado así. ¡Oh, no! Ay, Anabel. ¿Quién la coge? Venga, que nos tenemos que ir. No, no, yo no la cojo, ¿eh? Yo no. ¿Quién se atreve a cogerla? Yo no, porque si no tengo pesadillas. No, Valeria, tú no. No, que te puedo hacer algo. Coge la fuerte, Valeria. Dámela. Pásamela. Mami, que te puedo hacer algo. Mami, dámela. No, no, tira para allá, corre. Corre, venga, vamos. Chica. No. Vamos. Coge la fuerte, Elizabeth. Sí. Mi chaquetón, coge las cosas. Venga, coge las cosas que nos vamos. Aquí coge todos los muñecos, dame, Valeria. Yo llevo esto. ¿Cómo vas a bajar con todo esto? Voy a encender la luz. A ver, a mí se dice. ¡Ay! ¡Para! ¡Anabel, para! ¡Para, Anabel! ¡Venga, va a bajar un puñetazo! No, es que... No, porque como se enfaden... ¡Vámonos! Venga, vamos. Venga, vamos. Mamá, ten cuidado. Sí. Venga, haremos otra. Espero que funcione. Eso espero. Vamos. Ella tiene mucha puerta. Claro. Vamos al coche. Voy a abrirlo. Ay, no se ve nada. Venga, mirad. Ay, te saca yo eso. Venga, chicas. Es la mochila. La mochila, dámela. Esto hay que ponerlo delante, Elizabeth. Vale. Bueno, ¿dónde vayan a ver? Elizabeth, la vamos a meter aquí en el maletero. Hombre, yo no me la voy a meter ahí conmigo. ¿Alguna quiere llevar a Anabel? No. ¿No? Aquí yo creo que aquí si la metemos así boca abajo, ¿no? Venga, ponla y boca abajo. Bueno, mi guay, ya llevamos un ratito en el coche, ¿vale? Vamos de camino. Y bueno, mirad las niñas, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Por ahora vamos bien, pero es que hemos estado escuchando como unos ruidos así extraños. Así. Y además, como vamos detrás, pues como sentimos como que a lo mejor vibra un poco el maletero. Puede ser el de la nada. Ay, carajo, escucha. Es como si quisiera salir del maletero. A ver si se va a escapar en mitad de la carretera y vamos a tener que parar. Bueno, mamá, si se escapa en mitad de la carretera, ¿qué se queda ahí? No, porque es que si se escapa en mitad de la carretera vuelvo a trabajar a la casa. Es que yo creo que se quiere escapar para volver a casa. ¡Dios mío! Tenemos que llevarla lo más lejos posible, ¿eh? Tenemos que subir a la montaña, pero a lo lejos, 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 en el último pico, enterrarla de la nieve muy pagaúna. Para que se congela y se quede congelada. Claro, si se quede congelada, entonces se queda ahí. Porque cuando una persona se congela es que no te pueden mover. Madre mía. Madre mía. Ay, chicas. Ahora, cuando lleguemos, lo primero que vamos a hacer es bajarnos del coche, cambiarnos de ropa, ¿vale? Sí. Canabel se tiene que quedar en el coche. Nos cambiamos de ropa rapidísimo y nos volvemos al coche y subimos a la nieve a enterrarla. Había escuchado, ¿no? Tenéis que estar listas, ¿vale? Pero rapidísimo. Ay, 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 ay. ¿Se ríe? Bueno, chicas, lo dicho. Llegamos, nos bajamos, nos cambiamos de ropa corriendo, nos montamos en el coche y nos vamos. Vale, a ver si funciona lo que vamos a hacer. A ver, yo creo que sí, porque una vez... Yo creo que sí, ya esta es mi última esperanza. Claro, porque una vez que la enterremos bajo la nieve, claro, se congela y no creo que pueda salir. Además, la vamos... Oye, va muy lejos, no creo que si sale se irá a otra casa de alguien de Granada, porque no creo que sepa volver. Oye, y si se meten en mi casa de Granada... ¡Ostras! Venga, venga, vamos a seguir. Bueno, pues ya acabamos de llegar. La verdad que hemos venido el viaje un poquillo con ruido y eso, pero el maletero no se ha abierto, así que suponemos que tiene que estar ahí. Así que venga, vamos a bajarnos, chicas. Y vamos a ver si está ahí. Ahora tenemos que coger la maleta y las cosas. Venga, vamos a abrir, a ver. Hay que sacar... ¡Ay, ya está ahí! Bueno, vamos a sacar nosotras nuestras cosas, ¿vale? Y a ella la vamos a dejar aquí. Voy a poner esto. La voy a poner debajo de la cadena. Aquí, aquí. Venga, y entrando, y entrando vosotras. Y entrando vosotras. Venga, vamos. ¡Ay, qué calentito! ¡Qué calentito! Bueno, chicas, no podemos tardar mucho que tenemos que ponernos los traes de la nieve para hacer rana. ¡Ve! ¡Ay, qué calentito! Anda, que no calientan a chimenea, madre mía. La que no guarda, no te preocupes. Bueno, vamos a subir arriba, ¿vale? Para cambiarnos. Y ya está. Y ahora nos vamos a tener. Bueno, vamos, chicas. Vamos. Tened cuidado con la escalera, a ver si os caéis por ahí. Primero yo mi cuarto, ¿vale? Vale, bueno, nos va a enseñar también su casa. Porque nosotras es la primera vez que venimos. Yo la he visto por vídeo, pero mi hermana no me había invitado. Mira. Que ya no la había invitado, porque estaba redecorando y haciendo obra en la casa. Ya le he aprovechado para decírselo y le he hecho a hacer la cara. Listo. Y bueno, mira la casa hoy, que chula. Mira esto, esto me encanta. El cuarto de Valeria es el mío. Ah, sí, el mismo. Venga, vení, vení. A ver, ven, que nos lo va a enseñar Daniela, a ver. Bueno, me recuerdo aquí. ¡Hala! A ver, Valeria. Mira, mi foto en el espejo. Ay, mira, ahí tiene un cuadrito muy bonito. A ver. Sí. Mira, no habéis dado cuenta, está decorando en Navidad. Anda. Bueno, deciros que Valeria habla un poquito raro, porque ya tiene el espacio puesto, que lo podéis ver en el vídeo de Doble Twin. A ver, ¿qué más tiene? Y lo hemos hecho con una plástico especial. Esta muñeca, que es una sirena. A ver. Esto que es un caracol de mar. Un fósil, puede ser. Qué bonito. Sí, está muy chulo. Sí, mira, este flamenco. Ay, ¿esa también lo has hecho? No. ¿O eso venía ya así? Qué guay. Ay, qué chulo. Me encanta todo, chicas. ¿Te gusta Raquel a casa? Sí, ahí tiene una ventanita, ¿no? Sí. Ay, maquillad, qué, mira cuántos colores. Ahora nos vamos a pintar para ir a la nieve, dar un color de estos, bonito. Vale. Ay, mira. Aquí va a la... Ay, la piscina, qué guay, chicas. A ver, yo me quiero asomar. El cristal está un poquillo, claro, es que como vienen nada más que de vacaciones, pues claro, tampoco. No me voy a poner a limpiar los cristales, lo que limpio es la casa. Ya, ya. ¿Para qué? Por Dios, por Dios. No, ¿por qué? Mira, se ve un poco la Sierra Nevada. Bueno, y a ver las camas. Mira, esta es la cama de Martín, Martín. A ver, ay, qué cama más grande. Ninguna cama de la... No, las dos son de las dos. A ver, ¿me puedo sentar? Ya, pero enseña tú esta cama. ¿Me puedo sentar? Ay, para mí me gusta más esta. Ay, porque tiene un planeta. Sí. No, es la luna. Ah, es la luna. Que además se ilumina por la noche, que sí, chicas. Qué bonita, chicas. Pero no funciona. Me encanta. ¿Te gusta el cuarto? Está muy bien, ¿a que sí? Está muy bien, y además la cama es súper grande. Pero mira, mira la parte de arriba, la voy a enseñar. Ah, a ver la parte de arriba. ¿Qué pasa? ¿Qué? Dios. Raquel, mira. ¿Qué pasa, qué pasa? Anabel. ¿Qué? ¿Cómo? Pero que hasta aquí, tío. Anabel, no. Pero que hasta aquí. Pero chicas, no he dicho que la dejara ahí en el coche, no habría ido. Ella no ha hecho nada. Pero que no, que no le ha subido, se ha quedado en el coche. No habréis ido vosotras por ella, tú has sido. No. ¿De verdad que no has sido tú? No, porque yo no se abría el maletero. Entonces, ¿qué hace la muñeca aquí? A mí no me tiramos la muñeca. Entonces, ¿qué? Póngela tú, Valeria, póngela tú. Sí, venga, venga. A ver, esperar, esperar un momento. A ver. No, a ver si me va a atacar otra vez. A ver si le va a atacar otra vez, que la última vez le pegó ahí un bocado y la poseyó. Digo, que ya me tiene la cara vista. A ver si le va a pegar un bocado a Valeria y la va a poseer. Valeria, que está salta, eh. Venga, bájate mejor, a ver si, a ver si. Lo que podemos hacer es ponernos los trajes de nieve ya y cogerla. Y meterla otra vez en el maletero corriendo y tira para la sierra. Va a poder enterrarla. Ay, que Daniela la ha costado. Daniela, ¿qué haces? No, no, no. Daniela, no. Daniela, no. Ay, que ha tirado la nave por la ventana. Mamá, Anabel, tómate, Anabel. Ay, Anabel. Ay. Está ahí, eh, está ahí. Mamá, yo la he tirado porque es que se iba a quedar aquí y al final nos iba a atacar a alguna de nosotras. Pero, pero, ¿pa' qué la tira si la vamos a llevar? Ahora tenemos que bajar por ella, ¿pa' qué la tira? No, 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 porque ninguno iba a bajar por la escalera así con la nave. Pero entonces ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo la metemos en el coche para enterrarla? Pues vamos a meterla en una escalera. Estaba ahí, la verdad que no se ha ido. A ver si cuando ahora bajemos está ahí. Pues si se va mejor. Ya, pero es que si se va, si se va, se va a ir para Málaga. Y no podemos enterrarla, el anillo. No, pero no sabe el camino. Sí, porque la nave está poseída, entonces se sabe el camino y se lo sabe todo. Bueno, vamos a ponernos el traje de la nieve y vamos a bajar. Vamos corriendo. Y a ver si cuando bajemos está, la cogemos y la llevamos a enterrarla, ¿vale? Venga, vale, vale. Pues venga, vamos. Vamos a ver si está aquí, venga. Venga, ahí, métela ahí. ¿Dónde la meto, Raquel? Ahí, ahí, debajo. Debajo de las cadenas. Ahí. Bueno, venga. Más allá arriba, a ver si la enterramos ahí arriba. Sí, vamos a subir ahí arriba, Daniela. Allí, mira, entre medio de aquellas piedras. Mira, hay buenos animales. Ahí, ahí. Ahí ya no se escapa. Bueno, mi guay, pues en el último vídeo, como todos habéis visto, ¿vale? Daniela tiró a Anabel por la ventana. Ay, que Daniela la ha cogido. Daniela, ¿qué haces? ¿Qué haces? No, no, no. Daniela, no. Daniela, no. Ay, ¿qué ha tirado a Anabel por la ventana? Daniela, asómate a Anabel. Ay, Anabel. Ay. Está ahí, ¿eh? Está ahí. Vale, y bueno, nos hemos puesto ya los trajes de la nieve. Mirad cómo vamos. Bueno, a mí me faltan las botas, pero como voy a conducir, todavía no me las he puesto. Y bueno, mirad ellas cómo van. A ver, chicas. Aquí en la playa. Está en la playa con las gafas de sol, sí. A ver, Daniela. Oh, yeah. Y Valeria y Elizabeth. Los guantes quedan. Bueno, los guantes los he metido en la mochila. Y bueno, ahora lo que tenemos que hacer es salir a ver si está Anabel fuera o si ha ido. Cuando tú la tiraste por la ventana, estaba tirada en el suelo, que nos asomamos por la ventana. Pero claro, a lo mejor, mientras le hemos puesto los trajes de la nieve para subir a la sierra, enterrarla, se ha ido. Si se ha ido, ¿dónde se ha ido? Pues a Málaga, a la casa otra vez. Que es que no nos vea tranquila. Vamos a ver si está aquí, venga. Ojalá que esté para que la podamos enterrar. Venga, vamos. Me voy a asomar yo. Está ahí, mira. ¿Qué está? Qué rar y como que no se ha movido. ¿Qué está, o no? Sí, baja sin hacer ruido, se vaya ahí. ¿Qué está ahí? Despacito. No la toquéis, ¿eh? No la toquéis. Hasta que no la inspeccione tú, tía. Venga, bajad. Bueno, deciros que la hemos tirado desde allí. Bueno, la ha tirado Daniela desde esa ventana de ahí. Y ha caído aquí. ¿Se ha roto la cabeza o algo? No, me parece que... Está boca abajo. No se ha roto nada. A ver. Espérate, que la toque con esto, que la toque con esto. Sí, sí, voy a volver más aquí. ¿Le intento dar la vuelta? Sí, dale la vuelta a ver. Sí. ¡Se está riendo! ¡Y está bien empadada! ¿Qué hago? Cógela y la vamos a meter en el maletero. No, yo no la cojo, tía. Bueno, la coge la tía. ¿Y si la atamos de aquí? ¿Tiene la llave del coche? Sí, tengo. ¿La podemos atar? Mira. ¿Qué no? Con eso, ¿cómo? Llévatelo por si acaso. Vamos a meterla, vamos a ir a la sierra a enterrarla. Venga, subí. Vamos, subí. ¿Podemos tirar por ahí? Ah, pues venga, tirá mejor por aquí. Sí, que no vuelva a entrar la casa. Venga, corre, tirá vosotros hasta delante. Venga, corre. Corre. Venga, Elizabeth. Yo creo que le está haciendo daño, tirándole del pelo. Venga, vamos a meterla en el coche. Sí, que es muy dolorosa. Vamos. Vamos. Pero la vamos a llevar a tener más. Claro, la vamos a llevar a tener más. Claro, la vamos, claro. No puedo. Venga, ahí, métela ahí. ¿Dónde la meto, Raquel? Ahí, ahí, debajo. Debajo de las cadenas. Ahí. Bueno, venga. Bueno, vamos a subir a las montañas, ¿vale? Para poder enterrar a Anabel. Muy bien. La llevas en la mochila, ¿no? Sí, la llevo en la mochila. Si no se ha salido, aquí va. Cuidado con el palo. Venga, vamos, chicas, subí. Daniela, deja la pala aquí. Después la recogemos. Valeria. Valeria, aquí está la pala. Vamos a subir nosotras porque esto es súper peligroso. Esperadme, chicas. Hoy sí que nos está la nieve blandita. Claro, para poder hacer un boquete. Mirad, por aquí. Mira, hay buenas animales. ¡Ostras! A ver si va a haber algún animal y nos va a atacar. Mira, mira, mira la niña. Mira. Vamos. Esperadme, chicas. Está la nieve blandita, mira. Sí, pero lo suyo es subir más para arriba. Vamos. Dame la mano, Daniela. ¿Es correr? Vamos. Sí, podemos. Cuidado. Ten cuidado de dónde pisa. Mira, mira, hay huellas de animales. Hay huellas de animales, Elizabeth. Hay que tener cuidado por aquí, ¿eh? Vamos. Vamos, Daniela. ¿Más allá arriba? A ver si la enterramos allá arriba. Sí, vamos a subir allá arriba, Daniela. Allí, mira, entremedio de aquellas piedras. A ver. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira la nieve. ¡Wow! ¡Ostras! Mira, se desnudiza. Sí, vamos. ¿Por dónde pasamos? Por aquí. Pasa por ahí. Mira, que ya no sé la profundidad que tiene esto. Mira, mira. Esperadme. ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¡Vamos, chicas, por aquí! Cuidado, Daniela. Trae la resbala. Ah, sí, sí. ¿Puede, Elizabeth? Sí. Yo creo que lo suyo es aquí debajo de esto. ¿Y aquí más? ¿Ahí? ¿Y allí? ¿Allí arriba? Mira, debajo de aquel árbol. Debajo. ¿Ahí? ¿O ahí? Venga, ahí. Venga. Cuidado, aquí. ¿Puede, Elizabeth? ¿Aquí? Un poquito más para arriba. Para arriba, ahí. Mira, aquí, ahí. Mira, aquí. Aquí lo podemos poner. ¿Qué haces? Voy. Voy. Aquí. Aquí. Dios. Este es el sitio. Este es el sitio bueno, ¿eh? Para enterrarla aquí. Sacarla de la mochila. Espérate, espérate, que yo tengo el guante este quitado. A ver, que la voy a abrir yo. La he metido aquí. ¡Ay, se está riendo! ¡Ay! La voy a coger fuerte. ¡Ay! ¡Ah! ¡Corre, mamá! ¡Corre! ¡Hacer un agujero grande! Con una piedra, así que a lo suyo. Aquí, Daniela. Aquí, estas piedras. ¡Corre! Con estas capas de hielo, quita. ¡Quita! Sí, con el pie, con el pie. Es que son piedras. A ver, déjame, déjame. A ver, a ver, espera. Mira aquí, Elizabeth, aquí. Ahí donde tú tienes el pie. ¡Ay, mira aquí, sí! Ahí tiene el hueco. Mira, mira el hueco que hay ahí. Ahí, ahí. Ahí ya no se escapa. Métela ahí. Boca abajo, para que no vea, Ana. Venga, Charly. Coge más nieve, Daniela. Voy de la piedra, de la piedra. De esa piedra. Mira, Daniela. Lo hemos conseguido, chicas. ¡Bien! ¡Bien! Enterrada. Ahora lo único que toca es retar para que se quede aquí y no vuelva a Málaga, ¿eh? Así que venga, vámonos, chicas. Sí. ¡Ay, qué bien! Ya está aquí enterrada. ¡Vámonos! ¿Había escuchado algo? He escuchado algo, ¿eh? Corre, vámonos. Pero está ahí enterrada. Eso no... ¡La mochila! ¡Ay! La mochila, que no la vamos de aquí. Ahí me ha venido. A ver si va a venir algún animal. Venga, vámonos. ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Venos más, vamos! Despacito, cuidado. Como que yo no puedo con la mochila. Venga, cógela tú, Elisa. Pero cuidado con la rama esta. Cuidado, Daniela. Venga, vámonos, vámonos. Como que para arriba, ¿eh? Vámonos, esperemos que no se vaya. Cuidado, cuidado. Cuidado, chicas. Abajo no ve. Corre para nada, ¿eh? Por aquí. Ay, que nos caemos. Subimos, subimos muy bien, pero baja. Cuidado. Por ahí, ¿no, Daniela? Por aquí. Que si de eso te puede agarrar a la piedra. ¿Y se te cae a la piedra encima? Sí, ¿esto cómo se me va a caer? Por aquí en el fondo. Esperadme. Ay, Elisa, a ver que me caigo. Chayito. Ay, Elisa. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!